No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué puesto del party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, me tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se tojeran hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Que tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Y no tendré que hacer nada ni bregar con Kilo Los dos que se acercan cuando hay fama son intrusos Tena ya la jodí en ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que ven en ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican No hablan sin comenzarme porque algo le pica Lo humilde está facturando y por eso tantos critican Estos panes y la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen lo de' Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Estos panes y la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen lo de' Que tiene la nariz manchada de carface Si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insista, no estás en mi lista Como querés hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insista, no estás en mi lista Como querés hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de revista Que está asustao' Están pericao' El mal y el bien ambos están de mi lado Mi peso, mis perros domesticao' Llegué por todo el party y el carro dejé parqueao' Manny paqueao' Lo tengo arrinconao' Suelto una barra y estás noqueao' Pa' más que tiren, no estoy coronao' Los cuatro citojeras no están los blindao' En verdad me sale barato, tiene que partir rodilla Solo tiro un par de lucas a un asesino de la villa, cabrón Antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Dejen de me nacer saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la pera pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera en esconder Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está dificil y todo tu mundo en comer Cuando puedas vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto Seguí envidioso hasta de moda Hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestes pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso, cabrón Tocable Yeah De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón No juegan al duro por la portada Que no termine siendo la oveja negra, termine siendo la orada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Ve con los jefes Yeah Sermayna o el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por la frente de Argentina Si Si Ya todos lo saben Si Piado Tu sabes, ya No me insistas, no estas milita Como querés hacer la guerra un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se tujeran hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni bregar con culo Los que se acercan cuando hay fama son intrusos Tener a la jodienda, empunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques, cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo les pica Lo humilde está facturando, por eso tantos critican Estos panes y la pelea pa' pey Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada, car face Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, loco Antes preocupado por trabajo y entrevistas Y ahora relajado con modelo de rugby La gente está asustado, está empericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronado Los cuatrocientos geranos, to' lo blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón, antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, feliz año nuevo Dejen de me nacer, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la pera pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tú te cuándo comer Cuando podrás vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto Seguí envidioso hasta de moda Hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los hits pa' que veas cuánto gozo cabrón Vida eterna Felices fiestas mocosos cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas cabrón No juegan al duro por la portada Que no termine siendo la oveja negra, termine siendo la orada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pejeron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele La fe con los jefes Ya, cero maina, voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños humanos no les trae regalos Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por referente a Argentina Si Si Ya todos lo saben Si Piado No se Tú sabes Ya No me insista No estás milita Como querés hacerla guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como querer hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista Está asustado, está empericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se tujeran hasta los blindado A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni bregar con culo Los que se acercan cuando hay fama son intrusos Tener a la jodiendo ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontier que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Mejor me sin comenzarme porque algo le pica Lo humilde está facturando Por eso tantos critican Esto es panes y la pelea pa' pey Sigo leyendo mientras pasan los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Está muy loco Ante preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de rock Este está asustado, está empericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronado Los cuatro si tu geren hasta lo blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón Antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, feliz año nuevo Dejen de amenacer, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acuérdate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está dificilito, ¿cuándo?, 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 ¿cuándo? ¿Cuándo podrá vivir de sueño y tu padre estén orgullosos? Nos sentamos a charlar mientras tanto seguí envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' lo jiste pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas, mocosos, cabrón Me siento cable Yeah De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón 26 de noviembre Que no jueguen al duro por la portada Que no termine siendo la vieja negra Termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Ve con los jefes Yeah Cero ma y no vuelve de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Sí 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 El piano No vuelve de coach No vuelve de coach Tú sabes, yeah No me insistas, no estás milita Como querés hacerle guerra a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insistas, no estás milita Como querés hacerle guerra a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se estujeran hasta los blindados A los maleantes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni agregar con kilos Otros que se acercan cuando hay fama son intrusos Tenía la jodiendo, ampunga con rifle ruso Y se atresaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers Que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Jalen sin comenzarme porque algo le explica Lo humilde está facturando Y por eso tantos critican Estos panes free la pelea pa' pe Sigo leyendo mientras pasa en lo de Que tiene la nariz manchada car face Y no llegan al barrio ni con Google Mam ni con Waze Como querés hacer la guerra a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de horrorista El terrorista está asustado, están pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronado Los cuatro si tu jera no está lo blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Ya cabrón Antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de amenacer, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una esconder Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y todo tiene que comer Cuando puedas vivir de sueño y tus padres estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguís envidiosos Está de moda hacer el streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los hits, pa' que veas cuánto gozo cabrón Felices fiestas mocosos cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas cabrón Que no juegan al duro por la portada Que no termine siendo la vejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Ves con los jefes Santa Cruz a los niños malos Nosotros no les trae regalos Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Con la violeta de Argentina Si 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 No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevistas Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevistas Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se estujeren hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni agregar con kilo Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos Tené a la jodiendo ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques, cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo les pica Lo humilde está facturando y por eso tantos critican Esto es pan-a-f y la pelea, papel Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada, carface Y no llegan al barrio ni con Google, papi ni con Waze Esto es pan-a-f y la pelea, papel Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada, carface Si no llega en el barrio ni con Google Mam ni con Waze No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Está asustado, está en pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronao Los cuatro si tú geren hasta los blindados En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa cabrón Antes era sopa pero ahora es salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de menos ser, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está dificil y todo tiene que comer Cuando podras vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguimos envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuánto gozo, cabrón Felices fiestas mocoso, cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Que no juegan al duro por la portada Que no termine siendo la ovejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Con la gruta de Argentina Si Si Ya todos lo saben Si Y piá No huele coach Tu sabes Yeah No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insista, no estás en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué puesto del party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se estujeran hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Que tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Que no tengo que hacer nada ni agregar con kilo Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos Tenía la jodiendo, ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques, cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas Y el cantante se lleva cabrón con lo que la fabrica Mejoran sin comenzarme porque algo le explica Lo humilde está facturando y por eso tanto critican Esto es pan F y la pelea pa' pez Sigo leyendo mientras pasen lo de Que tiene las nariz manchada carfé Y si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Wave Esto es pan F y la pelea pa' pez Sigo leyendo mientras pasen lo de Que tiene las nariz manchada carfé Y si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Wave No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Está asustado, está en pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Mi peso, mi perro, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronao Los cuatro, si tú geren, no está lo blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón, antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Dejen de menos ser saben donde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tú cuando, 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 cuando Cuando puedas vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguí envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' lo giste pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas, mocoso, cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Que no juegan al duro por la portada Que no termine siendo la ovejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y estitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Sí Por la escena argentina Sí 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 Ya todos lo saben Sí Y piérate Now with the coach Too sad Yeh Now with the coach No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Ustedes son mis perros domesticados Llegué puesto del party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se tujeran hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Que tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Que no tengo que hacer nada ni bregar con culo Los dos que se acercan cuando hay fama son intrusos Tenía la jodiendo ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos vengan a frontiers que venen ricas El cantante se lleva cabrón con lo que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo le explica Lo humilde está facturando y por eso tantos critican Estos panes free la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen lo de Que tiene la nariz manchada carface Y no llegan al barrio ni con guberman ni con ways Estos panes free la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen lo de Que tiene la nariz manchada carface Y no llegan al barrio ni con guberman ni con ways No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista El revista está asustado, tan pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticao' Llegué por todo el party y el carro dejé parqueao' Manipaqueao' no tengo arrinconao' Suelto una barra y está noqueao' Toma que tiren, no estoy coronao' Los cuatro citojeras no están los blindao' En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón, antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de amenacer saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y esto es cuando, 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 cuando Cuando podras vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto Seguí envidioso hasta de moda Hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuanto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso, cabrón Ha Ya De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Veintiséis en RR Baby Que no juguen al duro por la portada Que no termine siendo la oveja negra Termine siendo la dorada Tu sabes Salud, bendiciones y el chito pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Ya Ha Los que tajearon el perreo Los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa Le duele a quien le duele Le duele a quien le duele Ves con los jefes Ya Cero ma y no voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por la gente de Argentina Si 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 El piano Ha Na bo ele coach Tu sabes Ya No me insistas No estás mi lista, como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no estás mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, me tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se tojeran hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Y no tengo que hacer nada ni bregar con culo Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos No tenia la jodiendo, ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques, cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que las fabrican No hablan sin comenzarme porque algo les pica Lo humilde está facturando y por eso tantos critican Estos panes free la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Estos panes free la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Está asustado, está en pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronao Los cuatro citojeras no están los blindados En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón, antes era sopa pero ahora es salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, feliz año nuevo Dejen de menos ser, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una condera Que no juega los carros bañan y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tú te encuentras Cuando puedas vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguimos envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas mocosos, cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Que nos juguen al duro por la portada Que no termine siendo la vejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Huh Los que tajearon el perreo, los que pedaron el maleanteo en Argentina Le pesa quien le pesa, le duele a quien le duele a quien le duele Ves con los jefes Yeah Cero maina, voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalos Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por la belleza de Argentina Si 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 Que todos los saben Si Confian Now チャンネル Tú sabes Yeah Ya, no me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se estujeren hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Que tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Que no tengo que hacer nada ni bregar con culo Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos Tenía la jodiendo ampunga con rifle ruso Y se atresaron los aviones, me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones y a nosotros no nos venden Una frontera que venden ricas, el cantante se lleva cabrón con lo que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo le pica Lo humilde está facturando y por eso tanto critican Estos panes y la pelea pa' pey Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Huh Estos panes y la pelea pape Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de revista ¿Dónde está asustado? Están pericao Pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Mi peso, mis perro, domesticao Llegué por todo el party y el carro dejé parqueao Huh Manipaqueao Lo tengo arrinconao Suelto una barra y está noqueao Huh Toma que tiren, estoy coronao Huh Los cuatro si tu gereno está lo blindao En verdad me sale barato, tiene que partir rodilla Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón Huh Antes era sopa pero ahora hay salmón Huh Ya todos saben que vos sos un mamón Ya todos saben Feliz navidad, feliz año nuevo Yeah Porque este 2020 ganamos el juego Huh Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de me nacer saben donde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una condera Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tu cuándo comer Cuando podras vivir de sueño y tus padres estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguen envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' lo jiste pa' que veas cuánto gozo cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso cabrón Huh Yeah De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas cabrón 26 en el rey Que nos juguen al duro por la portada Que no termine siendo la oveja negra, termine siendo la dorada Tu sabes Salud, bendiciones y ochitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Huh Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duela a quien le duela Le pesa con los jefes Yeah Cero maina, voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por el frente de Argentina Si 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 Ya todos lo saben Si El piano Huh Nah, 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 nah Nah, nah, nah Tu sabes Yeah No me insista No me insista No estás mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevistas Ahora relajado con modelo de revista No me insista No estás mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevistas Ahora relajado con modelo de revista Te asustao, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros domesticao Ustedes son mis perros domesticao Llegué por todo el party y el carro dejé parqueao Huh Manipaqueao Lo tengo arrinconao Suelto una barra Y estas noqueao Por más que tiren No estoy coronao Los 400 geren hasta los blindao A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Que tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Y no tengo que hacer nada ni bregar con kilos Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos Tena ya la jodí en la ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontier Que venden ricas El cantante se lleva cabrón con lo que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo le pica Lo humilde está facturando y por eso tanto critican Estos panes y la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Estos panes y la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insistas, no estás milita Como querés hacer la guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insistas, no estás milita Como querés hacer la guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Y ahora está asustado, tan pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Tomas que tiren, estoy coronado Los cuatro cientos geran hasta los blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón, antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de menos ser saben donde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acuérdate que el chapo tampoco supera una condera Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está dificil y tú te cuándo, cuándo, cuándo Cuando podras vivir de sueño y tus padres estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto Seguí envidioso hasta de moda Hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas, mocoso, cabrón Me siento cable Yeah De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Que nos juguen al duro por la portada Que no termine siendo la vieja negra, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y ochitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Huh Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele a quien le duele Ves con los jefes Yeah Saromayna, voy de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalos Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Con referencia de Argentina Si Si Esto todo lo sabe Si Piado No, 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 no Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado No tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se estujeren hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni agregar con culo Los toques se acercan cuando hay fama son intrusos Tenía la jodienda en punga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones me adelantaron los cheques Cobra un par de millones y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas El cantante se lleva cabrón con lo que la fabrican No hablan sin comenzarme porque algo le explica Lo humilde está facturando y por eso tanto critican Estos panes y la pelea pa' page Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mam ni con Waze Estos panes y la pelea pa' page Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Si no llegan al barrio ni con Google Mam ni con Waze No me insista No está en mi lista Como querés hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista No está en mi lista Como querés hacerle guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Está asustado, está en pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, lo tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronao Los cuatro si tu jera no está lo blindao En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas a un asesino de la villa Cabrón Antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Dejen de menos ser saben donde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supero en esconder Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y todo tiene que comer Cuando podrá vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguís envidiosos Está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuanto gozo cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso cabrón Ya De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas cabrón Que no juegan al duro por la portada Que no termine siendo la vejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y ochito pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duela a quien le duela Ves con los jefes Saromayna, voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palo Si Con la gente de Argentina Si Si Ya todos lo saben Si Piado Ah 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 Nah, 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 eh coach Tú sabes, ya No me insista, no estás en mi lista Ah Como querés hacer la guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista Están asustados, están pericaos El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se estujeren hasta los blindados A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni bregar con kilos Estos que se acercan cuando hay fama son intrusos Tener a la jodienda, ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques, cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a fronteras que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Hablan sin comenzarme porque algo les pica Lo humilde está facturando y por eso tantos critican Estos panes, filas, peleas, papés Sigo leyendo mientras pasen los days Que tiene la nariz manchada de carface Y no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze No me insista, no está en mi lista Como querés hacer la guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado como modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como querés hacer la guerra a un terrorista Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado como modelo de revista Ya está asustado, está empericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Mis besos, mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, no estoy coronao Los cuatro si tu gira no está lo blindado En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Ya acabaron, antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, feliz año nuevo Dejen de amenacer, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tú te encuentras Cuando podras vivir de sueño Y tus padres estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguís envidiosos Está de moda hacer streaming Criticar al talentoso Vida eterna pa' lo gente pa' que veas cuánto gozo, cabrón Felices fiestas mocosos, cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Veintiséis en el rato Que nos juegan al duro por la portada Que no termine siendo la vejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y hostitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Le pesa con los jefes Yeah Cero mine, I'm all the coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalos Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Con la fiesta de Argentina Si Si Ya todos lo saben Si Y pierdo Y de todo el mundo Tu sabes Yeah No me insistas No estas milita Como querés hacer de a ver a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevistas Ahora relajado con modelo de revista No me insista, no está en mi lista Como quería hacerle guerra a un terrorista Muy loco, antes preocupado por trabajo y entrevistas Y ahora relajado con modelo de revista Estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronado Los cuatro se tujeran hasta lo blindado A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Yo no tengo que hacer nada ni bregar con kilos Los que se acercan cuando hay fama son intrusos Tener a la jodienda, ampunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que la fabrican Jalan sin comenzarme porque algo le explica Lo humilde está facturando Por eso tanto critican Estos panes y la pelea pape Sigo leyendo mientras pasan los days Que tiene la nariz manchada de carfé Si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Está muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de horrorita Este está asustado Están pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Mi peso, mi perro, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manipaqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y está noqueado Toma que tiren, estoy coronado Los cuatrocientos gerenos, to' los blindados En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa Cabrón Antes era sopa, pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz Navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz Navidad, feliz año nuevo Dejen de menacer, saben dónde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' Y después no responder, acórdate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega los que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tú cuando, cuando, cuando Cuando podras vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguen envidiosos Hasta de moda hacer el streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' lo gente pa' que veas cuánto gozo, cabrón Felices fiestas mocosos, cabrón De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón 26 años recalcada Que nos juegan al duro por la portada Que no termine siendo lo dejanera, termine siendo la dorada Tú sabes Salud, bendiciones y estitos pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Sermaine, abuelo de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Con la fiesta de Argentina Si Si Ya todos lo saben Si No me insistas, no estás milita Como querés hacerle a ver a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Ahora relajado con modelo de revista No me insistas, no estás milita Como querés hacerle a ver a un terrorista Muy loco Antes preocupado por trabajo y entrevista Y ahora relajado con modelo de revista Ya estás asustado, tan pericao El mal y el bien, ambos están de mi lado Ustedes son mis perros, domesticado Llegué por todo el party y el carro dejé parqueado Manny paqueado, no tengo arrinconado Suelto una barra y estás noqueado Por más que tiren, no estoy coronao Los cuatro se tujeran hasta lo blindado A los malientes de Argentina le pusimos el plato Y a la nena de Argentina le quitamos el zapato Yo tengo mismo flow cuando marqué mi estilo Y no tengo que hacer nada ni bregar con kilo Los que se acercan cuando hay fama son intrusos Tener a la jodienda, empunga con rifle ruso Y se atrasaron los aviones Me adelantaron los cheques Cobramos un par de millones Y a nosotros no nos venden a frontiers Que venden ricas El cantante se lleva cabrón con los que las fabrican Hablan sin comenzarme porque algo les pica Lo humilde está facturando Y por eso tantos critican Esto es panes free, la pelea pa' pay Sigo leyendo mientras pasan los days Que tiene la nariz manchada de carfé Si no llegan al barrio ni con Google Mom ni con Waze Están muy locos Antes preocupado por trabajo y entrevistas Y ahora relajado con modelo de horrorita Este está asustado, tan pericao El mal y el bien ambos están de mi lado Y todos son mis perros domesticados Llegué por todo el party y el carro dejé parqueao' Manny paqueao', lo tengo arrinconao' Suelto una barra y está noqueao' Toma que tiren, estoy coronao' Los cuatro si tu gereno está lo blindao' En verdad me sale barato, tiene que partir rodillas Solo tiro un par de lucas, un asesino de la villa cabrón Antes era sopa pero ahora hay salmón Ya todos saben que vos sos un mamón Feliz navidad, feliz año nuevo Porque este 2020 ganamos el juego Feliz navidad, feliz año nuevo Dejen de menacer saben donde me muevo Porque es fácil tirar la piedra pa' y después no responder Acordate que el chapo tampoco supera una escondera Acá no juega lo que roban y al que tiene que vender Porque la cosa está difícil y tu cuándo, cuándo, cuándo Cuando puedas vivir de sueño y tu padre estén orgullosos Nos sentamos a charlar mientras tanto seguí envidiosos No está de moda hacer streaming, criticar al talentoso Vida eterna pa' los gestos pa' que veas cuánto gozo, cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso, cabrón Vida eterna Felices fiestas mocoso, cabrón Yeah De parte del equipo ganador para toda la escena argentina Felices fiestas, cabrón Y los juguen al duro por la portada Que no termine siendo la oveja negra, termine siendo la orada Tú sabes Salud, bendiciones y el chito pa' todas las familias de Argentina Y de todo el mundo Yeah Huh Los que trajeron el perreo, los que pegaron el maleanteo en Argentina Le pesa a quien le pesa, le duele a quien le duele Le duele a quien le duele Ves con los jefes Yeah Saromay, no voy el de coach, baby Santa Cruz a los niños malos no les trae regalo Pero nosotros nos encargamos de tirar un par de palos Si Por la frente de Argentina Si 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 Si